A buena hora el gobierno nacional y de la mano con el gobernador Eranmo Zuleta hoy trajeron una pequeña solución a esta gran problemática que es el tema del fenómeno del niño. El paso a seguir es que el gobernador va a tomar las medidas según las necesidades de cada municipio pues así le aportará un carro tanque o dos carros tanques según la necesidad que tenga el municipio pero verdaderamente que en estos momentos nosotros municipios categoría sexta es muy difícil el tema de contratar y adquirir esos carros tanques y un carro tanque que tiene ese negativo que alquilamos no nos da abasto para tantas necesidades que hay. Hoy estamos solamente a 10 de febrero, viene el mes más crítico que es marzo, es donde necesitamos entonces es una gran oportunidad gracias al gobierno nacional, gracias a nuestro gobernador y el paso a seguir está en manos del gobernador a ver cómo distribuye esos carros tanques para que empecemos, sí sé que nos dijo a todos los alcaldes que arrancáramos desde mañana mismo a entregarle agua a toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.